El Hotel Rural El Nacimiento se encuentra en Deifontes, a 25 minutos en coche del centro de Granada, y está bien comunicado con la autopista 44. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y terraza privada. Las habitaciones del nacimiento presentan una decoración sencilla y elegante con suelo de parquet. Todas disponen de televisión y baño privado. El restaurante del establecimiento sirve comida andaluza tradicional y el bar prepara aperitivos y bebidas. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Cerca del establecimiento podrá jugar al tenis en tierra batida, al pádel, montar a caballo y hacer piragüismo. En el campo de los alrededores encontrará muchas rutas de senderismo y de ciclismo. En la hermosa ciudad de Granada podrá visitar el mundialmente famoso Palacio de la Alhambra y el pintoresco Bartío del Albaicín. La estación de esquí de Sierra Nevada está a una hora en coche y el campo de golf Medina Elvira, a 8 kilómetros. A 5 minutos a pie hay varias pistas de tenis y pádel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com